Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Vamos ya casi terminando el libro de Deuteronomio, nos toca el capítulo 29. Y veamos, aquí está el pacto de Jehová con Israel, y dice así la palabra. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Moreo. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón, y a todos sus siervos, y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vinieron, que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni los ojos para ver, ni oídos para oír. Y os he traído cuarenta años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se han envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar y salieron Seón, rey de Esbón, y yo, rey de Bazán, delante de nosotros para pelear y los derrotamos. Y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gade, a la media tribu de Manasés. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hicierais. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová, vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y sus extranjeros, que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová, tu Dios, y en su juramento, que Jehová, tu Dios, concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea en ti, a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino que con los que están aquí presentes, hoy con nosotros delante de Jehová, nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado y habéis visto sus abominaciones y sus sídulos de manera, de madera y de piedra, de plata, de oro, que tienen consigo, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón sea parte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y a genjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, Él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos, que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de las lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra, y sus enfermedades de las que Jehová la ha hecho enfermar, azufre y salabrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá, ni hay hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Ceboim. Las cuales Jehová destruyó con el furor de su ira. Mas aún todas las naciones dirán, ¿Por qué hizo Jehová esto a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos, cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y de ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro, y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrancó a otra tierra como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mal reveladas, son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas estas palabras de esta ley. Aquí estaba renovando el pacto, Dios con su pueblo, el pacto que había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, y estaba renovándolo, y el pacto es que él iba a ser su Dios, y ellos iban a ser su pueblo. Pero ellos tenían que tener cuidado de no terminar adorando a los dioses de los pueblos vecinos. Y dice aquí, dioses de madera, dioses de piedra, dioses de oro, de plata, eso es abominación contra Jehová. Y él dice así, quebrantan mi ley. Todas las maldiciones escritas en este libro van a venir sobre ustedes. Leímos el día de ayer y estudiamos las maldiciones, y es terrible. Y vemos nosotros tristemente como el pueblo de Israel se alejó. Para con nosotros, en esta época, en este tiempo de la gracia, el pacto es a través de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos dividida la Biblia en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No se ha invalidado el Antiguo Testamento en ningún momento. Pero el pacto es nuevo. El pacto fue renovado. Por supuesto, continúa siendo Dios nuestro rey. Él es nuestro Dios. Y no quiere que nos apartemos. La ira, el furor y la rectitud de Jehová nunca van a cambiar. Él renovó un pacto, pero Él no cambia. Él sigue siendo exactamente el mismo. Para con nosotros, el pacto fue con Jesucristo a través del derramamiento de su sangre. Para que nosotros, como gentiles, encontráramos y halláramos y alcanzáramos la salvación. Ya no exclusivamente sólo para el pueblo judío, como era aquí. El pueblo judío se quedó sólo como para hacer la genealogía de Jesucristo. Para que en Él alcanzásemos bendición muchos. Y también la salvación. Pero el pacto continúa. Que Él entonces va a ser nuestro Dios. Y la ira de Jehová se sigue encendiendo si nosotros seguimos adorando ídolos de piedra, de madera, de oro, de plata. Que no sean Dios. Sólo Dios es Dios. Él no podemos representarlo de ninguna manera. Él es el único digno de toda honra, gloria y alabanza. Así que, aún cuando el nuevo pacto con nosotros es Jesucristo, la fuerza y la firmeza de Dios y lo celoso de Dios continúa. Porque aquí Dios no cambia. Nunca. Dios no cambia. Él es inmutable. Pudo haber cambiado el pacto. Ese es el antiguo pacto y ahora nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Pero Dios sigue siendo igual. Y celoso sigue siendo igual. Adorémoslo a Él. Después de todo salimos ganando. Porque si nosotros lo obedecemos, Él nos bendice. Pero si lo desobedecemos, si no cumplimos su ley y terminamos adorando a qué sé yo cualquier cosa, que ni siquiera es digno de ser alabado ni adorado, pues entonces van a venir las maldiciones sobre nosotros. Así que mejor, adorémoslo solo a Él. Si eso es maravilloso. Sirvámoslo solo a Él. Si es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Dediquemos nuestra vida por completo a Él. Si es la mejor forma de encontrar nuestra realización personal. Un gozo perfecto. Que no va a acabar. Porque después de esta vida, viene la vida eterna. Un gozo eterno. Así que vamos a orar y a darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia, y porque Él está con nosotros. Y porque Él nos cuida, y Él nos protege, y Él es siempre con nosotros. Y prometámosle a Él, y solamente a Él, serle fiel. Y cumplamos. Porque si le vamos a prometer algo a Dios, tenemos que cumplir. Así que vamos, platiquemos con Él, alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo, y que nuestro momento con Dios sea maravilloso. Que el Señor los bendiga.